Pues no nos gusta el chisme, pero Felipe Biel, híjole, nos tiene al tanto de todo lo que pasa ahí. A Felipe Biel sí, ya reconoce lo Felipe. ¿Qué te pasó, Felipe? ¿Te dieron un mordiscón? ¿Talía? ¿Qué pasó con Talía? Me mordieron, me mordieron. ¿Sí te mordieron? Sí, me mordieron. ¿Salvaje? Estamos listos para la gran final, ¿viste? Sí, estamos listos. Sí, listos, listos. Hay mucha controversia. Fátima y Coqueta siguen en guerra de declaraciones. Y aparte que en la pista bailan muy bien las dos, entonces realmente si fueran solo declaraciones uno diría mira la pelea, pero hay una que baila mejor que la otra, pero realmente están las dos en muy buen nivel, no sabemos qué va a pasar. Coqueta dice que la mala es Fátima, Fátima dice que la mala es Coqueta, así que hay de todo. ¿Qué crees? ¿Tú qué crees? Yo creo que son de personalidades muy diferentes. A mí me encantan las dos, cada una en su estilo. Coqueta me cabe espectacular. Encuentro a una mujer guapísima, sexy, simpática, sin pelos en la lengua. Y Fátima es muy dulce, es más niñita y se ve que las cosas también las que van pasando le afectan. Este miércoles se pone excelente porque es la gran final, cuarta temporada de Mis Sueños Bailar, 7-6 Centro. Los esperamos que todo puede suceder, incluso aquello. Ya ve, no se lo pierda. Y por otro lado, para todos ustedes, si buscan una aseguranza de auto, sería bastante bueno que acudiera ya con los expertos de Freeway Insurance y para muestra, este consejito. Si a la hora de asegurar tu auto lo que buscas son grandes ahorros y sobre todo quien te responda en el momento que más lo necesitas, la diferencia entre el seguro de auto que tienes y el que te gustaría tener es Freeway. Los expertos en seguros.